No te apures, yo tengo otro collar de esos. Estoy aquí en puro perico. Mentirame el video. Estoy aquí en puro perico. Tengo que decirle a mi familia, a ellos. Espérate, perico. Calma, calma, perico. Ya, no, estoy en perico. Escuchen, mira, estoy sudando del miedo. Es un miedo grande. Ya, ya, yo te voy a pagar, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar. No te desesperes. ¿Qué es lo que tú quieres, maíz? ¿Arroz? ¿Arroz? Estoy aquí en puro perico. Me camina en la playa. En el recatador de ropa. Allá en su payola. Allá en su payola. Allá la muchacha está conduciendo. Siempre ven para que ustedes vean que nosotros vamos chocados. Los otros eran niños allá por el poder. Es un pedido de toque. Ya, aquí se me cae sin feo. Que no se tiene un pedo. A menos que lo sigan y no le digan a nadie. Bueno, yo me quito un saludo al malecón. ¿Qué es lo que yo estoy yo? Pero por mí es que es una demanda. ¡Es una demanda! ¡Es una demanda! Yo me pongo la poni y yo no le pago. ¡Wey! Ya no son atrás, pero vamos para allá. Vamos a la playa. Eso mentira. También. Vamos a ver así. ¡Wey! ¡Para dar un saludo a tu gente! Oye, oye que saludo muy interesante. Está bien. Pero va a vivir allá hay que tenerla. Oye, el malecón voy para allá, baby. Estoy aquí, ososo, como los cristianos. Tú sabes, desacatado, voy para el playita, liberame. Eso te hagas de un hombre o sobre el cine. Mira cómo está, mira cómo están boteados. ¿No me entiendes? Está el boteo con ellos. ¡Wey! ¡Ay, papi! También en el tallo, ¿ustedes? ¿Qué suceden? Oye, yo aconsejo a la gente también. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Este es el hombre también, sí, como aquí. Esto que tiene aquí un recuerdo. ¡Woo! 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 Mira, gente, tú me tienes, me acompañamos aquí. ¡Lo que era hablar, mi cinecito! ¡Bálvaro sí! ¡Ven a los líderes! ¡Yo como voy a bailar ahora! ¡Mira cómo está llegando el sol! ¿No te lo dije? ¡Mira! ¡Me está dando la cabeza porque te vayas soleando! ¡Bálvaro sí! ¡Ven a los 10! ¡Tú estás loco! ¡Ven a los 10! ¡Qué me caísta, papá! ¡No te bloquea el talón! ¡Dale! ¡Mira, dale, dale! ¿Cómo me llamas? Me estás llamando, oye, para que tú mires, yo estoy loco por tirarme, es por vete, por conocerte, por estar dentro de ti, agüita, te declaro todo mi amor en vivo, este viernes santo, de verdad, sin coro, coro, mía, vaina seria siempre, uuuh, bárbara, qué guapa, ¿tú me entiendes? Aquí en vivo, yo voy a ir para llorar también, uepa. Estoy aquí en Can Can, ¿tú me entiendes? Como el régionario trippiando, libre, buen, ¿no? No, como a muerte esa perra, no, 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 ni, yo creía que ese era hijo de ese perrito. Sí, liberarme. Sobreviví a la muerte, pero todavía aquí en Billupam, ¿tú me entiendes? Pero no me sonar. Me voy a monter mi superyate ahora, que alquiler, por ese tipo de villonario, buena, no me sucede. ¿De dónde estoy en Cascana? ¿Qué? ¿Y mi chaval está allá? ¿Tú me entiendes? Porque a los llaves están bien. Vamos a venir para acá. A liberarme. Vete el mollecito, mi chaval, de los millonarios. Vamos a fluir ese puentecito. En Grecia, papá. Yo tengo que grabar esto, ¿tú me entiendes? Primero en Cascana tengo que tirar al arte. Estamos rotos, rotos, rotos. Güey, mi helicóptero. Es que yo me voy ahorita porque yo no soy pobretón. Ustedes están locos, ¿eh? Tú el que tengo olla que levanta la pala. Vamos a ver ya ahorita. Comenzuela, fila de cuero y champaña barata. Que te levanten los bolsillos. Que te voy a que te coma los grillos. La gente en olla, olla, olla. Es que está de moda la olla una moda así. Una moda que no pasa a ti. De mi vida no pasa a ti. Estamos en olla, estamos en olla. Estamos en olla, estamos en olla. Solo quiero sacarme un millón. Para hacer todo lo que yo quiera en Santo Domingo. Desacarme en Santo Domingo. Teniendo mi dinero. En mi jimbertón. Pediendo brugalón. Partiéndote el melón. Long, long, long. Quiero el loto para desacarme en Salir de esta joya. Ya me busqué, busqué, busqué. Yo no lo encontré. Estoy delirando, dime qué voy a hacer. Tum, 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 tum. Jugar al loto para sacarte un millón. Jugar al loto para sacarte un millón. Jugar al loto para sacarte un millón. De esos millones me toca uno también. Yo como millón me siento en un sillón. No doy un golpe ni de karate. Comiendo aguacate, vamos al desacate. Salgo los viernes, salgo a bucate. Le damos para allá, le damos para acá. Tengo el dinero, por eso doy para allá. Nada me detiene, a mí eso me detiene.